Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo episodio de Opalike. Hoy seguimos por Asturias. Hoy estará con nosotros un corredor y que también es entrenador. Hoy con nosotros en el podcast Roberto Corremontes. ¿Qué tal tío? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué tal? Aquí a tope. ¿Qué tal por ahí? Muy bien. Por aquí bien. Hoy creo que me ha salido un poco a trotar. Parece que el Aquiles me está dando un poquito de respiro. Parece que la cosa va mejorando, así que a ver, que ya tengo muchos retos pendientes. Así que hay que empezar cuanto antes para 2025 ya empezar como se pueda, ¿no? A tope. Además, en 2025 solemos empezar en Afogalpitu, que es de tu tierra. Así que, bueno, me gustaría un año más estar allí y a ver qué pasa. Muy bien. Buena carrera para empezar. Encaja todo. Entre los que van a correr la travesera porque tiene ahí mucho desnivel y entre los que quieren algo más cortito porque al final son 10 kilómetros. Es una carrera muy apañada para enero. Está muy bien. Correcto. Bueno, pues para quien no te conozca, entonces cuéntanos un poquito quién es Robert y un poquito pues a qué te dedicas porque creo que además se me merece profesor y un profesional, digamos, en el tema del entrenamiento. Sí. A ver, yo creo que más o menos la mayoría de la gente que me pueda conocer me conoce de la faceta de entrenador, de entrenador de carreras por montaña. Sí que es cierto que llevo muchos años haciendo eso. Yo empecé a correr. Lo hablaba el otro día con Rubén Dembra, el speaker, el demonión. Yo creo que mi primera carrera debió ser como en torno a 2010, una cosa así, la Coto Musel. Y desde aquella ya corriendo y de aquella ya entrenaba algún corredor. Pero aparte de la faceta esa de entrenador y también corredor, pues soy profesor. Trabajo aquí en Asturias en un centro integrado del deporte que damos formación profesor. Y damos también enseñanzas deportivas aquí en Ávila. Estamos desde fútbol, que es lo que yo imparto. Hay también enseñanzas deportivas en montaña. Este año escalada no hay, pero lo hago hasta hace un año. Damos piragüismo y nada, en eso estamos. Y anteriormente pues bueno, me dediqué siempre alternando el tema de entrenamiento de corredores con también el fútbol. Estuve muchos años ahí en el Sporting, al principio con la base, equipos femeninos y luego cuatro o cinco temporadas con el primer equipo, alternando lo que sería la preparación física, pero de los jugadores que están lesionados, así como aquellos que no solían viajar por no estar convocados. Entonces bueno, tengo una experiencia digamos un poco variada en ese sentido. O sea que toda la vida digamos llevas con el entrenamiento, ya profesional del entrenamiento desde siempre. Sí, yo desde acabar la carrera, incluso un poquito antes, mi tío siempre corrió. Aquí bueno, en Asturias lo conserva mucha gente, se llama como yo Roberto Montes y lleva todavía corriendo tanto carreras por montaña. Se podría decir que son de estos pioneros que llevan ya casi 20 años corriendo, que corrieron casi las primeras ediciones de un montón de carreras y también hacía muchos race de aventura. O sea, por ahí por Galicia seguramente habrá mucha gente que lo conozca. Y de aquella pues eso, como acababa la carrera, me pedía pues eso, que le echara una mano con los entrenos y demás y fue así un poco pues como empecé tanto a engancharme a correr yo, por un poco lo que me hablaba y me contaba de las carreras, como por la faceta de entrenador, que eso, al ir pidiéndome ayuda pues cada vez me fui formando un poco más, especializándome. Luego el boca a boca pues empecé a entrenar algún amiguete suyo y poco a poco eso creció hasta el punto en el que estamos ahora. Genial. Como siempre, ¿tú practicaste deporte toda la vida? Sí, sí, sí. Yo de pequeño era muy futbolero, como muchos niños, pero sí que es verdad que no sé cuándo fue, pero me acuerdo igual todavía en el colegio, los primeros años de instituto, las típicas carreras pues a silvestre o alguna carrera así popular que hacían aquí en Gijón, de donde soy yo, pues no sé, me gustaba. Iba a correr, incluso sin que fuera así competitiva, igual correr alguna carrera de estas que nos mezclaban con adultos y me empezó a gustar. Y luego, a partir de igual, cuando era yo cadete, 14, 15 años, pues tuve ahí un pequeño cambio físico de ser un chico así que no estaba fino precisamente, a afinar un poco por eso, por la pubertad o ya la adolescencia, pues empecé a estar un poco más fino con el fútbol, pues al final, quieras que no es un deporte en el que la resistencia es importante. Empecé a correr alguna San Silvestre, alguna cocina así que, bueno, veía que me salían bien y luego nada, seguí corriendo pruebas de ese tipo hasta que, lo que te comentaba mi tío y mi hermano también, que de aquella corría alguna de montaña y de orientación, me empecé a unir a ellos en alguna carrera y a partir de ahí, enganchadísimo. O sea que llevo años con eso y se podría decir que sí, que llevo muchos años haciendo deporte y corriendo como tal, también entrenando quizás no tanto, entrenando igual hasta los 25, 26 años no empecé a entrenar como tal y entrenar ya un poco más en serio, quizás, pues eso, cuando cambié el trabajo del fútbol al aprobar la oposición en el 2021, ahí sí que al tener más tiempo libre y sobre todo más fin de semana libre, empecé ya a entrenar de forma un poco más estructurada y a correr con el objetivo no solamente de acabar carreras, sino de intentar cada año ser un poco mejor. Está bien. Entonces, digamos que tu deporte, digamos, fue la orientación hasta que ahora te has estado un poquito más con el trail. Sí y no. Fue un poco parecido. Yo creo que en los mismos años, igual empecé a correr antes montaña y luego fue cuando probé la orientación, pero sí que tuve una época ahí en la que dejé un poco más la montaña del alto y me dio por hacer un poco más orientación. Al final, es prácticamente lo mismo porque es un deporte de resistencia, que vas por el monte, muchas veces, bueno, orientación casi siempre fuera de camino y tuve una época que me enganchó bastante, pero bueno, alternaba las dos cosas. Aquí en Galicia, no sé exactamente en Asturias, las pruebas de orientación son los sábados y los tres son los domingos. A ver, generalmente, estamos hablando así un poco, a su modo, pero a mí me supone un problema los sábados, sobre todo porque en la mayoría de trabajos, pues los sábados se suele currar y claro, un sábado por la mañana es complicado. Entonces yo ahí, yo empecé también con la orientación, creo que nunca lo dije. Antes del trail hice orientación, pero luego sí, ya probé el trail y dije esto es algo que, vamos, no sé bien que existía, pero que es lo mío, ¿no? O sea, es algo que me apasiona. La orientación también me gusta mucho, que conste, pero bueno, sí que es como más salvaje y un poquito más libre. Tiene su punto, pero es que son muy parecidos. Si el atletismo y el trail son parecidos, la orientación y el trail también. O sea, creo que esos tres confluyen ahí en un mismo punto, no sé, es un triángulo, por así decirlo, ¿no? Y creo que cualquiera que practica uno, de alguna forma, si quieres meter el cross también, pero es que está todo muy relacionado. De hecho, un poco desde tu punto de vista, ya que estamos aquí con un entrenador, creo que tú también entrenas a orientadores, triatletas y demás, ¿no? Triatletas no. Ahora sí que quise ir a poner el foco en lo que es el corredor tanto de asfalto como de montaña, aunque entreno más gente de asfalto. Y la orientación sí que lo metería un poco también por ahí. Sí que entreno algún orientador, pero no orientadores que solo hacen orientación. El entreno es gente que alterna carreras en montaña con carreras de orientación. Pero la preparación física sí que es verdad que es bastante similar, teniendo en cuenta que en la orientación hay un montón de modalidades, desde gente que puede correr carreras rogaine que llegan hasta 24 horas, hasta corredores que hacen distancia sprint. Lo que pasa es que la distancia sprint no hay nadie que se dedique sola a ella. Quien hace orientación, pues en un fin de semana compite en la sprint, luego la distancia media y luego la larga. O sea que sí que es bastante parecido. Al final es como el trail, que haces desde también un sprint trail, que los hay más en el sur, hasta ultras de lo que quieras. Ultras de infinitos kilómetros. Estamos llegando a un punto ya donde nada tiene sentido. Doble Ironman, triple, creo que ya hay 10 Ironman seguidos, ya con nombre. Estamos en un punto donde parece que si no corres 2.000 kilómetros no corres. O sea, en fin. Sí, sí, sí. Gracias. Tú como entrenador, ya que estamos hablando de esto, ¿qué opinas también de pruebas tipo la Barclays o carreras un poco, digamos, pasadas un poco ya de los estándar, por así decirlo? ¿Extremas? Sí, podríamos llamarlas extremas, sí. A ver, a mí particularmente como corredor, podría decirte que quizás me llaman un poco la atención de una de estas de dar vueltas ahí 6 kilómetros cada hora y tal. Veo alguna y me apetece, pero en realidad son quizás las que menos me llaman tanto como entrenador como corredor. Es decir, me motiva más igual el preparar a alguien una prueba que no sea tan extrema, porque al final esas pruebas tan largas es mandar horas y horas y horas y horas de entrenamiento y no sé, y como corredor tampoco me acaba de llamar tanto. Yo pienso que al final puedo disfrutar tanto o más una de 20, 30 kilómetros que no igual estar, no sé, la más larga que corrí tampoco ha sido mucho, han sido la GTPE, que son 70, aunque el año que la corrí era un poco menos de distancia porque acortaron el Juntayo por mal tiempo y demás. Pero no me acaba, no sé, sí que me gusta igual tener una así como reto, pero no me acaba de picar el gusanillo de echar ahí tantas horas en el mundo en una competición. No sé, me llenan bastante las carreras un poco más curtitas. Claro, tú hablas de la backyard, ¿no? Lo de que es dar las vueltas y tal, que creo que también... No lo sabía, pero también lo había en asfalto eso. Sí, sí, claro. Es curioso, cuanto menos. De hecho, creo que ningún invitado ha hecho ninguna baquita. Yo he entrenado a gente. Tengo una chica aquí asturiana de barrico que le encanta la ultradistancia, tiene un montón de experiencia y ha corrido alguna. De hecho, la última de corridos, no sé si recuerdo mal, fue la de Galicia. Ah, sí, ahí en Castro Calderas. Eso es. Perfecto. Tú como entrenador, ¿por qué sueles entrenar? Porque ahora está muy de moda. Bueno, incluso hablábamos con Andrés, que también es entrenador, ¿no? Que ahora se está estudiando mucho con el tema de la BAM. ¿Tú cómo te guías? ¿Potenciómetro, pulsómetro, percepción de esfuerzo, un poco de todo. ¿Para mí mismo o con mis entrenadores? Sí, un poco ambas cosas. O sea, en plan, ¿cómo lo harías para ti y cómo lo haces con tu gente? Vale, para mí utilizo todo. Al final, toda la información que se pueda tener es fenomenal. Yo tengo un strip, que es un potenciómetro de estos de pie, que no mide la potencia, sino que la estima. Esto es importante saberlo. Utilizo sensor de frecuencia cardíaca, pero de los que miden bien, no los del reloj, porque eso casi prefiero apagarlo. Cuando no tengo una banda de pecho o un brazalete, lo del reloj lo apago porque al final solo hace quedar datos erróneos. Utilizo la percepción de esfuerzo, utilizo ritmo por momentos, o sea, todo lo que esté en mi mano lo utilizo. Al final, yo soy de la idea de que hay que saber qué ventajas e inconvenientes te ofrece cada una de las maneras de controlar la intensidad y utilizar una u otra en función del tipo de entreno o incluso del momento de entreno. ¿Con mis deportistas? Pues más o menos lo mismo, pero también hay que entender qué tipo de deportista estoy llevando. Hay gente que igual si le hablas de en qué momento utilizar o no la potencia, bueno, quien la tenga, en qué momento utilizar la percepción de esfuerzo, en qué momento utilizar el ritmo, el pulso. Complicamos a veces mucho al deportista. Entonces yo, cuando trabajo con alguien, le dejo siempre muy claro lo primero, las zonas de percepción de esfuerzo. Cuando estás en zona 1, tienes que sentirte de esta forma. Cuando estás en zona 2, de esta otra. Y a partir de ahí, ya jugamos con lo demás. ¿Que tienes una prueba de esfuerzo e impulsómetro? Vale, pues vamos a ver si tu zona 2 de tu prueba de esfuerzo corresponde con las sensaciones que estamos teniendo. ¿Que corresponde? Genial. Que no tienes prueba de esfuerzo, que no tienes ningún dato para saber tus zonas más allá de algún tipo de test que podamos hacer o la típica fórmula de carbónen o incluso las zonas que ya te da tu dispositivo, el reloj, el Garmin, Coros, el que se sea. Vale, pues lo mismo, pero seguramente ya pensando en que pueda haber cierto error y tengamos que hacer ciertos ajustes. Pero ya te digo, cuando trabajo un deportista, la percepción de esfuerzo, yo creo que es la clave, quizás no para ejecutar el entreno, pero sí para saber si estamos cometiendo algún error. Al final puede parecer así como un método rudimentario, pero bueno, al final está muy relacionado con la respiración y tú sabes que si estás jadeando en algún momento, estás ya por encima del segundo umbral. Entonces hay ciertos matices en los que no hay duda. Estoy totalmente de acuerdo. Además, es que eso es para clip, lo que has dicho. No, de que cuanta más información, porque yo soy de esa opinión, como dices tú, cuanta más información tengas, pues mucho mejor. Que la utilizas, perfecto. Que no, pues queda ahí. Y siempre te queda, digamos, todo grabado. Y tienes, por ejemplo, me gusta tener, pues en las carreras, cuanta más información tienes, mejor. Porque siempre puedes volver para atrás y decir, ah, pues mira, corrí con este pulso. Corrí, es decir, con estos ritmos, aquí me pasé, aquí tanto. O sea, puedes hacer un estudio bastante interesante de cara a irte conociendo mejor. Y luego es lo de siempre. Pero tú al final, que es lo que me dice la gente, pero es que si voy con el pulsómetro, no sé qué. Y digo, hombre, a ver, es un dato más. Es decir, si tú vas en carrera, te ves el salto de pulso, que a todos nos ha pasado. Pero tú te ves bien, te ves que tienes fuerza, pues adelante. Vas pasado y punto. Y no pasa nada. Pero realmente es un dato. ¿Por qué está el pulso alto? Pues a lo mejor tiene un motivo. Y eso es lo que hay que analizar, ¿no? Que quiero decir, en carrera sí. Tú vas, lo que suele decir, un poco como puedes, a percepción de esfuerzo. Sí, estamos todos de acuerdo. Pero cuanta más información puedas guardar, para mí, mejor. Siempre se puede analizar un año a otro y ver un poco cómo vas evolucionando. Generalmente, en mi caso, pues a mí el pulso, como a todo el mundo supongo, pues te va como bajando un poco. Aunque a veces no es así. Sí. Pero suele ir como una tendencia a bajar. Y bueno, creo que al final, ¿no? Como que consigues mayores ritmos a menos pulso, que esos que estás mejorando. Y si mantienes el pulso arriba, pues increíble, ¿no? Porque eso quiere decir que podrás tener incluso mayor spring y mayor capacidad de velocidad y de todo. Y hablando un poco de esto que me decías, lo de la estimación de... Bueno, que es una estimación de potencia, ¿no? Realmente, en la bici, no deja de ser también un estimador, ¿no? ¿Es más real? No, no. En la bici mide. En la bici mide. ¿Mide? O mide también un poco... Sí, sí. A ver, hablan del 1%, ¿no? Bueno, depende del dispositivo que compres, pero sí, parten de la base de que mides la fuerza que aplicas con el pedal. O sea, que en la bici, sin la bici, no hay problema. De hecho, si entrenara ciclista, seguramente utilizaría prácticamente con todo el mundo que fuera posible la potencia. Claro. Pero en corredores no, porque el problema no es solo que estime que ahí pueda haber algún fallo, sino que las carreras por montaña no se hacen siempre corriendo. Se hacen corriendo, se hacen caminando, se hacen por terrenos que a veces es asfalto, muy pocas veces, pero bueno. Bueno, se hace una pendiente suave, una pendiente fuerte. En algunas las corres, en otras las caminas. A veces, yo qué sé, te vas ayudando con los bastones. Vas por una zona del barro, la que quizás la potencia o la fuerza que estás haciendo contra el suelo o la que te registra el potenciómetro no es muy alta, pero sí que te está costando mucho trabajo. Entonces, tiene tantas variaciones que no me acaba de convencer, por lo menos como para analizar con detalle el rendimiento. Sí que te va a dar información y se podrán sacar cosas buenas, pero para que la potencia sea clara y decir, ostras, vete en esta carrera esta potencia. Tendrías que tener una potencia de llano, una potencia de subidas entre el 5 y el 10 por ciento, una potencia para cuando caminas, una potencia para esta zona técnica. Y, claro, entonces, desvirtúa tanto que al final es casi como tener segmentos de estraba. Este segmento hazlo en tanto tiempo que al final es un poco lo mismo. Esto sería bueno si fuera como un ciclismo, que tú estás subiendo un puerto y sabes más o menos a cuánto puedes ir y si te estás pasando o no. Entonces, yo eso lo utilizaría quizás, no sé cómo decirte, igual que el pulso, lo comentabas antes, carrera. Si en una carrera estás bien, no vas a pararte porque el pulso vaya un poco alto. De hecho, lo normal es salir demasiado fuerte, que el pulso se acelere y ya te pases toda la carrera, que el reloj te marca en zona 5, aunque no es una zona 5 real, sino que estás ahí con las pulsaciones altas pagando el esfuerzo inicial. Entonces, utilizaría pulso y potencia casi más como indicadores. Es decir, ostras, intenta no pasarte de aquí en este momento de la prueba. Si yo tengo, por ejemplo, potenciómetro y sé que salgo en una prueba que tiene 500 metros de asfalto a, no sé, a 380 vatios, que es como puedo correr un 5K de asfalto, pues, joder, si salgo a 380, 410, es que me estoy pegando un tiro, porque una prueba de 5K me dura 17 minutos y una carrera de monte que salga a ese ritmo es igual de hora y media, dos horas. Pues no puedo salir los primeros 4 o 5 minutos de carrera como un 5K. Eso ya sería, pues, tirarse un tiro en el pie. Entonces, para esas cosas sí que puede servir. Para analizar con detalle el rendimiento y decir, ostras, vete en este momento a estos vatios, yo creo que todavía le queda un poco de mejora a esos tipos de dispositivos. Totalmente. Hablando un poco de tecnología, como ahora estos dispositivos modernos ya te dan una estimación del V2+, te dan una estimación, lo que decías tú, de las zonas, ¿qué parte de realidad tiene esa estimación que están haciendo? Yo creo que tiene parte de realidad en el sentido de que cuando el reloj te marca mejoras, seguramente es que esté habiendo mejoras. Luego, querer comparar esos datos de, por ejemplo, consumo máximo de oxígeno con lo que te dan una prueba de laboratorio, yo un poco por datos que tengo referencia, tanto míos como de otros corredores, suele haber bastante variación. Entonces, para entender mejoras en el rendimiento, sí, pero también con matices, ¿vale? Porque esos datos que te da el reloj, por ejemplo, de consumo de oxígeno, van en relación al tipo de entrenos que estás haciendo. Si yo de repente, de una semana, empiezo a bajar un poquito carga y a hacer entrenos así de más calidad, más rápidos, incluso por asfalto, seguramente se me disparen esos datos. Porque voy a decir al reloj que estoy corriendo más rápido, lo que igual estaba haciendo las semanas anteriores, que eran igual semanas de base, de meter muchos kilómetros a baja intensidad, y ahí igual no me estaba detectando cambios en el consumo de oxígeno, aunque sí realmente se estaban produciendo. Aunque luego los entrenos no mostraran esas mejoras en cuanto a velocidades un poco más rápidas. Es decir, entonces, ¿muestra mejoras? Sí, pero también hay que darse cuenta de que si no alimentas al reloj con datos, a veces el reloj no te detecta esas mejoras, aunque sí que se estén produciendo. Sí, estoy de acuerdo. Es más, al reloj le gusta el asfalto, como dices tú, porque en monte te ponen de nuevo dos más por los suelos y en cuanto vas al asfalto empiezas a subir, ¿sabes? Porque dices, astras, no corre tan lento, ¿no? Claro, es que hay bastante diferencia, ¿no? Pero bueno. Eso es incluso... Hay relojes que ya te empiezan a distinguir en los ritmos si vas en subida y demás para todas las métricas y cálculos que hacen ellos, pero claro, cuando vas cuesta arriba, cuesta abajo, a veces el terreno es más técnico o menos técnico, cuando vas cuesta arriba seguramente sueles ir al monte y sueles ir un poco más cargado con la mochila y demás, y todas esas cosas parecen detalles, pero que hacen que todavía no afinen muy bien los dispositivos en todo ese tipo de cosas. Claro, y el tema de la BAM, ¿tú cómo lo ves? ¿La velocidad de ascenso? La velocidad de ascenso... A ver, está bien, pero también tiene matices. Tú, por ejemplo, te haces una serie en cuesta y depende mucho del tipo de pendiente que hagas. Si te vas a una zona, una canal, por ejemplo, la de Afogalpitu, del Monsacro, si te vas a esa canal y te pones a caminar, porque bueno, correr hay que darle caña para correr esa canal, los buenos la corren, pero si vas a esa canal y te pones ahí a un buen ritmo de caminata para arriba, pues igual te puedes acercar a alguien que ande bien, por ejemplo, a los 1.200, 1.300 metros por hora, pero igual te vas a hacer un esfuerzo que incluso es más intenso, que lo haces corriendo, una pendiente de estas más horrible, un 10-12%, igual te cuesta sacar esos datos. Entonces, está bien, pero siempre y cuando quieras comparar pendientes similares. Pendientes un poco con desniveles, porcentajes distintos, seguramente haya desvario ahí. Claro, supongo que es como todo, ¿no? Porque también cuando calculas, por ejemplo, el FTP en bicicleta, no es lo mismo hacerlo en una rampa del 7% que hacerlo en llano. Es que son datos completamente distintos, ¿no? Sí. Claro. Ahí puede haber diferencias, pero no son tantas como lo que vemos aquí. Hay más aún. Ojalá fuera simplemente esos 10-15 vatios que puede haber de diferencia en hacerlo en su ida que en llano. Corriendo sí que se ven tan bien, pero en cuanto a la velocidad de ascenso, yo creo que es mucho más marcado. Si te vas a una pendiente que sea suave, por mucho que vayas muy rápido, seguramente no saques los metros verticales que sacas en una canal, por ejemplo. Curioso. ¿Tú a cualquier, digamos, corredor tuyo le aconsejas hacer una prueba de esfuerzo? Sí y no. Te voy a poner matices a esto. Yo las pruebas de esfuerzo las entiendo desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es el punto de vista de la salud. El punto de vista de la salud, a nadie se le puede decir que no pudo hacerse una prueba de esfuerzo. Lo único que estas pruebas de esfuerzo a veces simplemente valen más o incluso a veces merece más la pena que se hagan con un cardiólogo sin tener que detectar zonas de entreno. Además, igual iría a un cardiólogo que te haga un electro en reposo, un electro en esfuerzo e incluso que te haga una ecografía del corazón. No quizás todos los años la ecografía, pero es algo que, no sé, yo la última vez que la hice me dijo el cardiólogo que hasta dentro de 10 años que tenía salud, vamos, sin problema, que me despreocupara, por ejemplo, de ese tema. Entonces, ahí sí, sí que recomendaría hacerla cada cierto tiempo que incluso el mismo profesional, ya sea cardiólogo, médico o el deporte, te puede decir con qué frecuencia deberías hacerla en función de cómo te vea. Y luego está la vertiente de una prueba de esfuerzo para analizar rendimiento. ¿Hay que hacerla? Está bien. Yo creo que por lo menos de vez en cuando está bien porque es una forma de tener datos, de qué consumo de oxígeno tienes, de a qué velocidades tienes los umbrales, que de cara a comparar un año con otro, pues te puede dar un poco de información sobre cómo está siendo la evolución del... Si quien se haga una prueba de esfuerzo, que es una prueba de esfuerzo, de ver si te puede meter también ahí las tanto, que es una prueba buena, ¿vale? Porque yo tengo gente que se hace pruebas de esfuerzo y le miran igual solamente un electro y las pulsaciones, ¿vale? Eso igual está bien a nivel de salud, pero a nivel de aportarte datos de rendimiento, no te aportes nada. De rendimiento, aunque lo hagas con gases y demás, y lactato, te está dando información muchas veces sobre cómo es tu rendimiento en llano. Luego hay que ver si eso se corresponde también con otro tipo de mejoras. Por ejemplo, para quien está haciendo un ultra, pues quizás esa prueba de esfuerzo, aunque dé información muy valiosa, por ejemplo, la velocidad a la que tienes el primer umbral, pues se queda un poco corta, por ejemplo, en cuanto a la durabilidad que puedas tener, ¿vale? O incluso en cualquier tipo de instancia, la economía de carrera que tengas, pero en subida, ¿vale? Entonces, da mucha información, pero no acaba de definir 100% cuál va a ser el rendimiento del corredor. Sí que habla de la evolución que ha tenido de un año para otro, pero no es determinante 100% del rendimiento que va a tener, ¿vale? Sí que, evidentemente, la velocidad del primer y segundo umbral, así como el consumo de oxígeno, son buenos indicadores, pero también hay que ver la economía, por ejemplo, de carrera en subida, así como la durabilidad, que son otros factores, que dos personas que tengan pruebas idénticas, de esfuerzo idénticas, pueden tener luego rendimientos un poco diferentes. Claro. Tú como entrenador, la importancia de la fuerza, ¿tú con tus corredores machacas mucho ese tema? Sí, sí, sí. Mínimo una sesión por semana hay que tener fuerza. Yo creo que los corredores están dando también cuenta de la importancia que tienen. De hecho, hace cuatro o cinco años igual tenía una persona o dos que iban a, digamos, a sus clases de fuerza en otro sitio con un entrenador personal. Y ahora, bueno, os lo comentó Greta el otro día, hay muchos corredores que dicen, ostras, yo quiero hacer fuerza y aunque los trabajos de fuerza que hacemos son orientados al corredor, yo creo que más gente intenta empezar a hacer fuerza ya pues de forma un poco más individualizada. No solo al deporte, que eso ya evidentemente lo hacemos, sino a la persona. Pues partir de una evaluación presencial, a ver qué tipo de problemas puedes tener, si te falta fuerza en determinadas cadenas, si te falta movilidad, tienes poca estabilidad a nivel tobillo y que eso sea como mucho más integralizado. Y también perfiles de personas pues que aunque tú les mandes un trabajo de fuerza que estén todas las repeticiones, todos los descansos, el tema de los pesos y demás, cada ejercicio con un vídeo, pues hay gente que no tiene esa experiencia en el gimnasio y prefiere una persona que le guíe de forma presencial. Y no sé decirte ahora mismo un número, pero yo creo que igual podría tener ocho o diez personas que están entrenando ya de forma individual con un preparador específico de fuerza. A mí eso, yo creo que es la única forma de que haga fuerza. Como dices tú, con un entrenador personal, o sea, con algo que me diga, mira, haces así, asá, y en el gimnasio, ¿no? Además, tú eres partidario también de, bueno, supongo que sí, de utilizar tanto peso como tu propio peso, ¿no? O sea, es decir, hacer un poco de todo. Bueno, el propio peso queda a veces un poco escaso, depende de lo que quieras trabajar y el tipo de ejercicio, si lo que buscas con él, pero para mejorar fuerza, generalmente tenemos dos opciones, o subir los kilos que estamos moviendo, o mejorar la velocidad a la que nos movemos con un mismo peso que teníamos anteriormente. Por ejemplo, la pliometría es un claro ejemplo, que no quiero levantar dos veces lo que peso, sino quiero levantar mi cuerpo, pero de forma más rápida de lo que hacía. Hay que encontrar el momento de la temporada en el que hacemos unas cosas y hacemos otras, pero yo creo que trabajar sin pesos durante todo el año puede limitar un poco las mejoras que podamos tener en el trabajo de fuerza, que no quiere decir que todos los trabajos tengan que ser con pesos súper altos, pero sí que son necesarios, por lo menos en buena parte de la temporada. Y luego, al respecto, lo que decías, de que siempre con una persona presencial es mejor, yo lo comparto contigo, porque al final vas a tener a alguien que te corrija, incluso yo cuando mando unos trabajos de fuerza, sobre todo cuando movemos pesos, pongo un carácter del esfuerzo, que es más o menos explicar al corredor en qué momento tiene que parar en función de la fatiga que existe, pero si estás con un entrenador personal puedes incluso hacer un ejercicio de fuerza con un aparato que es un encoder que te mide la velocidad a la que estás haciendo el ejercicio y en función de la pérdida de velocidad que estás teniendo en cada repetición, te dice, ostras, 20% de pérdida de velocidad, aquí cortamos el ejercicio porque no queremos más de esta fatiga. Pues eso lo consigues con una persona. Y luego también que la fuerza es algo que al deportista a veces se acomoda en el gimnasio. Yo tengo muchos deportistas, todavía esta semana lo he hablado con dos de ellos, que me dice, ostras, pues igual estaría bien hacer un trabajo de pliometría, de técnica de carrera. Y yo, vale, cojonudo, pero eso lo tienes en todos los trabajos de fuerza. Yo te mando siempre un calentamiento que parte de movilidad, parte de trabajos preventivos propios del corredor y acaba el calentamiento siempre con una parte de técnica de carrera y pliometría. ¿Qué pasa? Que muchos corredores se van al trabajo de fuerza, ven los 4, 5, 6 ejercicios principales y hacen esos. Y luego no le dan importancia al trabajo de core que va después de la sesión, al trabajo de movilidad previo. Es decir, esas cosas, si no tienes a alguien encima de forma presencial que te las machaque y te insista la importancia de hacerlo, de forma online, yo por mucho que lo tenga todo eso bien estructurado y en cada calentamiento lo tenga bien trabajado, el deportista muchas veces tiende a saltárselo. Y, claro, es una parte importante que si te la saltas, pues te puede generar ciertas carencias en cuanto al rendimiento. Claro, es que yo lo que veo, que le pasa a gente, como es mi caso, de que realmente la fuerza como que no gusta. A mí personalmente no me gusta, me aburre, me cansa y aparte tampoco sé hacerla correctamente. Es decir, si correr, pues más o menos tengo una formación, he leído mucho y demás y como que tienes bastante bagaje con ese tema, con el tema del gimnasio, ejercicios de fuerza muy analíticos, muy concretos, pues no hay tanto. Y aparte es más difícil que te veas a ti mismo cómo estás haciendo la ejecución del ejercicio porque tú a lo mejor desde fuera verías que lo haces mal pero tú a ti mismo pues no te ves. Y no es lo mismo decir, ah, pues me grabo pero que sí, las primeras cinco repeticiones seguramente vayan muy bien pero seguramente las cinco siguientes no vayan tan bien. Yo creo que ahí si tienes una persona que dice, no, venga, levanta el culo, no sé qué, colócate aquí, saca tal. Creo que es un poquito más debadero y también te anima a hacerlo porque a mí ya te digo que eso me cuesta lo que no está escrito. Y creo que eso también es un poco lo que hablamos con Greta. Después vienen las lesiones y pasiones de las lesiones también son muy importantes esto. No sé. Yo recuerdo que es importante nadie te libra las lesiones. Ya viste que ahora Greta está lesionada y se lesionó ya haciendo estos trabajos individuales de fuerza. Es decir, eso te viene dado, hagas trabajo de fuerza. No, evidentemente estás quitando muchas papletas para que tengas una lesión pero de la lesión nadie te libra. Lo que pasa que al final si trabajas con alguien más personalizado pues yo que sé pues incluso una sesión que tú puedas plantear muy bien pues yo que sé hay un ejercicio igual de sentadilla pues que a un corredor no le viene bien porque tiene una movilidad un poco limitada de la articulación y quizás si estás con un traidor personal dices ostras en vez de hacer esta sentadilla vamos a hacer yo que sé esta sentadilla búlgara que igual te viene mejor o en vez de con la barra por ejemplo de hombros en vez de con la barra detrás de la cabeza vamos a hacerla con este otro tipo de barra siempre evidentemente que estás con alguien en persona pues te va a ayudar siempre claro que sea una persona específica de corredores porque al final hay gente que entrena de forma presencial pero es en grupo igual orientado tipo crossfit que no lo llevan tanto al tema de la carrera y ahí sí que no sería ningún tipo de ventaja respecto a un entrenamiento que te mande alguien online pautado específicamente para corredores la mejora está cuando te entrena alguien de forma personal y entiende que tú situaciones de y sabe cómo entrenarte para ahí se te bueno es que a veces como que se pierde un poco la voz ya que dijiste el tema del crossfit tú que opinas es decir es mejor hacer crossfit y correr o no hacer crossfit me refiero ayuda a hacer crossfit o digamos que no te ayudan en correr no sé si has entendido un poco por donde quieres ir sí 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 esta conversación no sé cuántas veces la ha tenido no sé 150 200 ah sí no sabía por ahí con corredores ah vale vale sí sí es muy común que te lleve gente que te está haciendo crossfit mira yo al final ahí lo que les digo a los corredores es lo siguiente hasta qué punto quieres potenciar tu rendimiento en carrera o hasta qué punto quieres tratar de compaginar ambas cosas porque entiendo que el crossfit seguramente pues aunque no me guste mucho la forma que tienen de entrenar orientado a la carrera por lo menos sí que entiendo que es un son centros en los que la gente suele estar a gusto suele tener un grupo que le crea adherencia de cara al entrenamiento es decir tiene muchas cosas positivas porque hace seguramente que esa gente a la que no le gusta al gimnasio acabe yendo al gimnasio qué pasa que el trabajo que se suele hacer en crossfit suele ser cuanto más mejor pues muchas series muchas repeticiones pocos descansos pesos altos y todo eso genera una fatiga que seguramente produzca interferencias de cara a lo que es un corredor entonces yo siempre digo a las personas explico un poco en qué consiste el entrenamiento de crossfit y cómo sería el entrenamiento de un corredor y les digo mira si quieres mejorar lo que haces en crossfit tendrías que quitarle series tendrías que quitarle repeticiones tendrías que quitarle seguramente pesos y sobre todo tendrías que darle mucho más descanso porque trabaja mucho en fatiga si tú quieres mejorar si quitáramos eso y entrenarás un poco como Pauto y yo para corredores la fuerza que haces te vas a beneficiar mucho más de cara a ser un corredor de montaña ahora bien si eres una persona que busca un equilibrio entre lo emocional y el rendimiento pues oye si el crossfit te está creando adherencia te va bien no te está siendo lesivo porque en tu centro tampoco hacen barbaridades y podemos combinar todo pues genial al final es un poco que la persona decida hasta qué punto quiere buscar su máximo rendimiento en correr o quiere alternar eso o como si alternan con escalada o con cualquier otro deporte como si juegan a pádel ¿quieres dejar el pádel para tener un día más de entrenamiento de correr? sí, no, no es que prefiero jugar el pádel y entrenar un día menos pues genial nos buscamos la vida y planificamos en base en base a eso entiendo como ahora hay también mucho auge por la ultradistancia y demás me gustaría saber qué opinas tú de cara al entrenamiento qué es más importante el volumen de kilómetros a baja frecuencia o los entrenamientos de intensidad es decir tú que crees que si bien hay una tendencia que se dice que la gran mayoría del trabajo se hace sumar kilómetros y un pequeño porcentaje más de series o de calidad ¿tú cómo cómo lo ves? vale se cortó un poquito me preguntabas si es mejor hacer más kilómetros o más intensidad ¿no? sí el resumen es ese ¿qué es decir? la tendencia vas a decir depende supongo pero la tendencia sí es hacer como el 80% ¿no? suele decir de kilómetros o baja intensidad y luego un trabajo de calidad pero no sé exactamente cómo lo llevas tú cómo lo gestionas tú yo creo está bastante ya demostrado que esa tendencia está funcionando muy bien el hacer un alto porcentaje se suele decir un 80% de entrenamientos de baja intensidad y luego otro pequeño porcentaje de trabajos de más calidad no me gusta decirle calidad sino de más intensidad está bastante demostrado que funciona bien pero siempre hay que poner todo en el contexto del corredor yo por ejemplo una persona que está empezando que sé que con trabajos de baja intensidad o moderada intensidad me va a mejorar seguramente no le pauto series y menos aún que esas series se acerquen al máximo de intensidad igual le pongo una serie zona 3 zona 4 pero que nunca llegue a mucha intensidad y que las series no se alarguen por ejemplo si quiero pautar unos 20 minutos a un ritmo cercano al segundo umbral pues seguramente en vez de marcarle dos series de 10 pues igual le mando 10 de 2 minutos con un minuto de recuperación o voy jugando progresando con esa densidad del entrenamiento pues poniendo recuperaciones cada vez igual un poquito más cortas o series un poco más largas para ir progresando con esa densidad pero ya te digo si puedo mejorar a la persona sobre todo suele pasar esto porque está empezando porque viene una adhesión con trabajos de poca intensidad no me gusta meter series evidentemente pues cuando estás ya con un deportista entrenado que tienes que darle un plus pues ahí hay que afinar mucho y trabajar muy bien esos porcentajes y sobre todo que esa intensidad que le metes esté muy controlada para que no le produzca demasiada fatiga y le permita que ese trabajo de baja intensidad cada vez sea mayor porque si por hacer un día series luego tenemos que estar dos con fatiga muscular y demás es cuando no compensa de ahí yo creo la relevancia que está teniendo cada vez más el método nuevo que no es nada nuevo pero que cada vez más gente lo está haciendo por eso porque controla muy bien esa intensidad de forma que pueden aumentar el volumen tanto de trabajos cercanos a ese segundo umbral como trabajos de baja intensidad ahí está un poco la clave que no es el método en sí sino el cómo cuidan todos esos detalles para entrenar a la intensidad adecuada para permitirnos entrenar más que eso siempre o casi siempre va a tener consigo una mejora claro y con el tema de las tiradas largas porque antiguamente sobre todo se hacían tiradas muy muy largas a día de hoy parece que la tendencia es hacerlas cada vez menos aunque sí que sigo viendo que hay gente o incluso entrenadores que optan por hacer de vez en cuando tiradas muy largas de varias horas en la montaña por ejemplo tú qué opinas al respecto sobre esto yo tengo la idea de que en asfalto en corredores de asfalto que están preparando una maratón y demás me gusta cuidar mucho hasta donde llega el corredor lo que es pasar de dos horas dos horas y un poquito para alguien que prepare una maratón me gusta cuidarlo no pasarme de pocas del año en la que paso de esa duración tan larga y si puedo pues doblo sesiones o incluso dentro de la misma sesión parcializo y hago trabajos igual interválicos con algo de pausa caminando entre medias para aunque nos alarguemos de las dos horas en duración de entreno pues que tengas pequeñas pausas entre medias en cuanto al correr de montaña yo creo que la tendencia yo creo que no es que que cada vez se entrene menos porque alguien que vaya a correr por ejemplo este fin de semana bueno igual cuando se escuche el podcast ya pasó ese mayor yo tengo las cien millas que bueno se va a cancelar por se va a reducir la distancia por el mal tiempo pero bueno para alguien que prepara cien millas si no estás horas en el monte es difícil tener un buen rendimiento o alguien que vaya a preparar la travesera yo alguien que vaya a preparar la travesera tengo muy claro que tengo que mandarle si puede ser por picos a entrenar días de vamos de echar la mañana y si puede ser la tarde también ¿qué pasa? que al final eso lo haces muchas veces caminando incluso gente que complementa con con bici pues eso son actividades que no generan tanto impacto y seguramente se ven mejor pero que hay que echar horas en el monte yo creo que sí sobre todo para la gente que haga distancias largas si vas a preparar speed tracks o carreras de 20 pues quizás con esas dos horas de las que hablábamos pues puede ser suficiente pero para alguien que es ultrero horas y horas y horas y horas vamos tiene que estar ahí sí o sí curioso bueno ahora hemos visto también que también grabas muchos vídeos que vas a las carreras estás grabando vídeos eso que es bueno te gusta digamos bueno no sé un poco cuéntanos un poco cómo nació esta idea pues mira eso lo empecé a hacer en 2021 si no recuerdo mal yo la que ya trabajaba con el fútbol estaba en el primer equipo del Sporting y eso era muy demandante a nivel de de horas y sobre todo en cuanto a los fines de semana tenía muy pocos sábados o domingos libres para poder ir a carreras y demás entonces en 2021 yo aprobó la oposición de profe de educación física y dejo el fútbol y empiezo a dedicarme a eso a la docencia y en el centro en el que estoy trabajo por las tardes entonces bueno tenía muchas mañanas libres cuando los críos estaban en el cole y pues bueno la que ya como empecé a correr más también por tener los fines de semana libres pues cada carrera que iba voy a conocerla antes sobre todo las de aquí de Asturias pues cada vez que iba pues aprovechaba sacaba unas fotos y luego pues pasaba como un pequeño comentario a la gente que entrenaba yo que iba a correrla pues mira esta carrera es así esta primera parte es de esta manera ten en cuenta esto porque luego la siguiente parte pues es un poco más dura la primera de hecho creo que fue la Cae el Virgen del Viso que es no me acuerdo si es finales de noviembre o principios de diciembre a finales de este noviembre y de aquella pues eso me acuerdo que hice eso y lo mandé a la gente y como que gustó lo publiqué luego en la página web en redes sociales y demás y a partir de ahí pues fui haciendo luego la de la Fuga al Pitu esa ya la hice con vídeo y bueno empezó a enganchar vi que tenía también bastante tirón que mucha gente luego me agradecía el trabajo incluso mucha gente que me contactó a través de conocer esas publicaciones que hacía de los vídeos y poco a poco pues pasó a sofisticarse y ahora ya a grabar recorridos enteros de todas las carreras metiendo el perfil ahí en una imagen superpuesta dividiéndolo en tramos hasta el punto ya que parece como que alguien que no ha corrido pues no es lo mismo que haber hecho la carrera pero sí que te da mucha información de lo que te vas a encontrar y eso también lo hacemos con mi mujer que me ayuda con esta parte de análisis lo hacemos en formato PDF que a todos los corredores que entrenamos cada vez que corren una carrera les mandamos un PDF analizando un poco lo que es el perfil pues mira en esta parte vas a encontrarte yo que sé un repecho de más del 25% concretamente del 33% yo que sé durante 500 metros al 30% de media pues le mandamos un informe con todos esos datos y bueno poco a poco fue creciendo y ya digo en estos momentos pues estamos haciendo en torno a depende de las carreras que hay de la fin de semana en torno a 5 o 10 informes a la semana y en vídeo todos los que pueda hacer los grabo el último fue el de Macael que va a ser Macael Marmo va a ser la final de la Copa de España lo tengo grabado todavía no lo he editado pero lo tengo grabado para este 24 de octubre que va a ser y la de redes que como cambiaron el recorrido la volví a grabar de nuevo la distancia Sky y fueron las dos últimas que he hecho mucho curro ¿no? porque eso te lleva muchas horas ostras pues mira la de Macael coincidió que estoy haciendo este año un máster de deportes y resistencia en Murcia mejor de España sin duda y tenía vuelo de jueves y la mañana de viernes libre y tengo una corredora Silvia que va a participar en la prueba a priori porque está ahí saliendo de una lesión y esa semana había entrenado con ella pues a ver esta carrera de Almería cómo es y tal y yo me calmería pero si debe estar a una horita y pico de Murcia me iré a ver y justo lo gestioné para el máster empezaba viernes de tarde tenía la mañana el viernes libre pues cogí el coche fui para allá hora y pico me hice la carrera la grabé o sea por allá cinco horas y algo me llevo más o menos porque entre que grabas y demás vas un poco un poco lento y luego la edición de una carrera de 30 kilómetros pues se me puede ir fácilmente a las cinco o seis horas o sea que una carrera de 30 y algo podrías pensar que en torno a unas 12 horas de trabajo fácil y luego lo que hacemos en formato PDF del perfil depende si hacemos el que solemos enviar a los corredores que es como un poco más no sencillo porque tiene más información pero a nivel digamos de diseño es fácil de hacer eso puede estar en torno a 25 minutos más o menos por informe y luego otros que a veces me seguís en redes sociales algunos que subo a Instagram ese me puede llevar unas 3-4 horas y en una misma imagen ahí pues pongo pues cada subida cuántos metros positivos tiene pendiente en qué puntos hay repechos un poco más exigentes cuánta parte de la carrera es en subida cuánta embajada se me lleva unas 4 horas y lo hago pues bueno de alguna carrera sí que no puedo analizar en vídeo pero quiero quiero igual yo que sé Cegama pues no la puedo analizar en vídeo aunque este año quiero intentar ir algún fin de semana por ir a grabarla pues de Cegama la hago o de yo que sé de Chamonix pues no voy a ir a Chamonix a grabarla o por lo menos no pude este año pues intento hacer esos análisis porque sé que corre mucha gente o porque tenga mucha gente mía en esa prueba y sí que suelo dedicar un poco más de tiempo a ese tipo de carreras me parece un curro no sé que no está no sé desmedido una bestialidad sí que te tengo visto las historias que subes con los perfiles y demás y ya dices que esto lleva lo que dices tú horas a hacerlo no es cuestión de 10 minutos ni mucho menos oye es digno de admirar hacer todo ese trabajo por la comunidad a ver más que por la comunidad que también porque al final la repercusión que puedas tener y que la gente conozca tu trabajo pues siempre es positivo de cara a tu marca personal que te conozcan como entrenador porque hay mucha gente que luego me contacta porque valora el trabajo que hago pero también es verdad que cuando hago ese tipo de análisis sobre todo los de vídeo me muevo un poco sobre todo por los correos míos es decir tengo una prueba en Asturias a las que tengo 10 corredores que van a ir pues intento grabarla igual hay otra que me pilla aunque sea en Asturias a una hora y pico de casa y solo tengo uno o dos que van a participar pues si ando un poco más apurado pues esa seguramente no la grave o por ejemplo el campeonato de España este año en Trencazims pues si tenía si no recuerdo mal tres correros dos chicas y una chica perdón dos chicas y un chico y bueno pues esa quería ir a ver la carrera pues organizamos el viaje para llegar allí un par de días antes y aunque solo fueran tres pues oye iba a ser reta que al final pues consigo ganar Silvia que también quedó ahí en buena posición no sé si fue la 20 y algo y ganaron o quedaron segundas por Autonomías con Asturias y luego Miguel en Veteranos que también quedó campeón de España pues bueno son tres personas nada más pero es una carrera pues bueno que es importante en el calendario nacional que para mis deportistas pues será importante también y bueno me apetecía por ejemplo hacer eso y me moví un poco más por eso por ayudar un poco más buscando el rendimiento individual de unos corredores que a nivel colectivo de que hubiera mucha gente participando en ella Curioso aparte digamos de hacer este trabajo porque tú este trabajo lo publicitas en las redes sociales en Instagram sobre todo no sé si tienes algún otro tipo de canal o medio tienes también la página web si no me equivoco Sí en la página web subía o subo alguna cosa lo que pasa que a nivel de tiempo hay que hay que cortar por algún por algo así que estuve pensando en la página web tengo una parte privada tratar de ir metiendo todo todo ahí pero al final lo estemos pensando mi mujer y yo que ya es la que me ayuda con los formatos esto en PDF y lo vamos a seguir haciendo por WhatsApp al final lo enviamos a nuestros deportistas por lo menos el formato PDF es una forma también de cada vez que corren antes de la carrera estar comunicados con ellos yo luego cuando acaben las carreras siempre lo mismo hablamos por WhatsApp entonces bueno igual colgarlo en la web igual estaría bien ya sea en aviator para todo el mundo en privado a través de esa plataforma pero aunque nos lleve un poco más de tiempo enviarlo por WhatsApp casi preferimos seguir manteniendo ese contacto y obligarnos a la semana de competición estar hoy un poco más cercanos a los corredores y luego todo lo que hago de vídeo y demás lo subo a Instagram a veces en forma de reel pero sobre todo a YouTube porque al final el reel largo en Instagram tampoco es muy cómodo de ver se ve pequeñito hay que girar el móvil pero todos los análisis en vídeo están en en YouTube perfecto bueno como estamos hablando todo el rato de entrenamiento un poco desde tu faceta de como corredor porque también corres no sé exactamente si tienes ahora a la vista pues algún objetivo y si consideras que estás en tu mejor momento el mejor momento siempre hay que decir que está por llegar bueno eso es bueno mi mejor momento conocido yo creo si 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 o sea estás ahora mismo a tope digamos no a tope no mi mejor momento conocido no no el que va a llegar que espero que llegue aunque con 40 que voy a cumplir cuesta cuesta a veces igual pensar que en 40 se puede mejorar pero si que se puede no no es una edad mala para para competir en deportes de resistencia pues quizás fue la canga mountain de 2023 que la había hecho en el 22 en 4 horas 15 y el 23 creo que la hice en 3.38 que bueno es un tiempo discreto para un chico cuando ganan en 2.50 y algo si no me equivoco pero bueno fue así la carrera que más rápido que más rápido me sentí en que mejor momento estaba porque también comparando con tiempos de asfalto y demás pues cuanto mejor pude estar este año al principio estaba ahí haciendo carreras muy similares algunas mejorando y demás pero la canga vino como vino de temperatura y no salió no salió bien pero puedo decir que estaba estaba bien y a partir de ahí luego me rompí un dedo del pie de una patada de una piedra en las tres lagos y ya empezó el declive y ahora estamos como otra vez volviendo digamos a entrenar para entrenar a ponerme en forma para dentro de igual yo que sé ya en este noviembre empezar a meter ya unos kilómetros o sea algunas semanas de entrenamiento en cuanto a kilómetros de nivel y hacer semanas aunque no me gusta decir los kilómetros porque depende mucho del terreno porque vaya a un desnivel pero son semanas igual de 80 de 100 kilómetros para ver si llegamos otra vez febrero o marzo y podemos estar ahí cerquita de motivarnos para ganarnos a mi yo del 2023 que tenemos ahí una deuda pendiente con la carrera mala que salió este año perfecto bueno hablando un poco de esto me gustaría saber qué opinas tú de si para ser un buen entrenador hay que practicar ese deporte sí y no vale yo sí que te diría que lo que es importante es conocer muy de cerca al deporte mira te pongo un ejemplo con el tema del fútbol aunque igual algún montañero me va a matar porque el fútbol para muchos es un poco un poco odiado pero tiene una comparación muy fácil que en el fútbol hay muchos entrenadores que son exfutbolistas vale y tú dices es que el exfutbolista pues yo que sé lo tiene más fácil porque todos los entrenadores de primera división son exfutbolistas sí puede ser hay entrenadores que no son exfutbolistas profesionales pero son muy buenos entrenadores ¿qué pasa? que al final el futbolista profesional conoce muy bien la idiosincrasia del deporte lo que pasa dentro del vestuario cómo es la relación con los agentes cómo es la competición de alto nivel conoce muchas cosas que son importantes más allá de la táctica la técnica que cualquier otro entrenador lo sabe pues con las carreras de montaña pasa un poco igual no es importante tanto correr sino como igual llevar años entrenando a gente llevar algún corredor así de más nivel para saber un poco qué necesidades pueden tener cómo suelen configurar sus calendarios la importancia que pueden tener ciertas competiciones para ellos es importante conocer el deporte sobre todo evidentemente si eres corredor y eres corredor de buen nivel pues seguramente eso lo tengas por lo tanto sería un plus pero alguien que quizás lleva también años conociendo el deporte por dentro ese peaje quizás que el corredor ya con cierto nivel puede tener pues digamos que yo por lo menos me considero que en estos 10-15 años aunque no haya corrido a un altísimo nivel sea más bien de los de mitad de la tabla sí que creo que pues ya he pagado y puedo digamos tener esos conocimientos de lo que es la propia competición de las demandas que puede necesitar la gente así un poco más de élite pero por resumir es importante conocer conocer el deporte evidentemente si corres te va a ayudar pero bueno también hay gente que corre y va a las carreras y yo que sé y no se mete mucho dentro de ellas no sabe muy bien qué es un circuito o qué es otro o sea es sobre todo conocer el deporte te autoentrenas sí 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 me autoentreno pero también he de confesar que no soy el más disciplinado con mis propios entrenos porque todo lo que comentaba antes de que cuando mandas la fuerza pues la gente se suele faltar esa parte de movilidad esa parte de pleometría pues yo soy el primero que voy al gimnasio y hago los principales y claro y yo que sé pues me gusta estar aire libre y la pleometría pues la meto pues muy de vez en cuando entonces me autoentreno pero digamos que tampoco soy mucho de planificarme los entrenos como tal sí que evidentemente pues es en qué momento de la temporada estoy el tipo de trabajos que tengo que hacer pero voy un poco más en el día a día sabiendo lo que quiero trabajar pero me dejo llevar por por esa parte digamos pasional del corredor este día me encuentro un poco bien y hago un poco un poco más y yo que sé y este día pues no tengo el día y yo que sé y en vez de 10 hago 7 no soy muy buen deportista para mí como como si me entrenaba a mí mismo sería ese deportista al que tendría que andar riñendo cada dos por tres entiendo entonces ya para cerrar un poco este tema ¿tú qué preferirías desde el punto de vista de corredor vale un tío que te entren un tío regordete que nunca ha corrido en su vida pero que tiene vamos es la biblia de la lectura sabe de todo de correr nunca ha practicado el deporte en su vida y fuma y es gordito o un tío que no ha leído un libro en su día pero es el mejor corredor del mundo mira mi respuesta mi respuesta es fácil todavía lo hablaba esta semana con una persona que me escribió en Instagram preguntando por por los servicios que se hacía también nutrición y demás y yo siempre seré un defensor de digamos de tener una titulación para poder ejercer ¿vale? por ejemplo yo a esa persona le contesté que la nutrición aunque yo me he formado sobre nutrición un montón de cursos y otros cursos que no eran de nutrición pero tiene una parte importante y está bien que lo sepa para poder asesorar a un deportista cuando me pregunta sobre algo yo no por mi titulación aunque haya hecho cursos de fines de semana o de meses no soy un licenciado en nutrición y dietética ni tengo ningún grado superior de dietética ni soy médico ni soy enfermero para pautar la nutrición a alguien y eso yo creo que por mucho que sepamos y esté bien que nos formamos yo creo que eso se debería respetar ¿qué pasa? que nuestra proyección el tema de la regulación profesional está así un poco como está sí que hay comunidades que están un poco más avanzadas pero hay otras como la nuestra que no tiene esa regulación profesional entonces digamos que está todo bastante permitido entonces yo seré siempre defensor de que quien te entrena tenga una titulación oficial por ponerte un ejemplo mi mujer y yo hemos sacado este año el curso de entrenador FEDME pero que hay una parte federativa pero bueno al final fueron dos fines de semana presenciales resto todo todo online yo a ella por mucho que me eche una mano con el tema de generarme los informes PDF no podría decir que ahora ya se entrena ahora por tener esa titulación porque no es un título oficial y si lo fuera sería más bien como técnica no como preparadora física que es lo que nosotros realmente hacemos entonces seré siempre defensor eso de que una persona que ejerza esté siempre titulada luego evidentemente que entrene y conozca el deporte mejor si fuma pues bueno yo creo que no tiene ninguna relación con lo buen entrenador que pueda ser incluso si está regoreta tampoco porque al final todos tenemos una vida digamos deportiva muy larga y seguramente yo con 65 o 70 años pues igual pues igual peso 10 kilos más y seguramente sea mejor entrenador de lo que soy de lo que soy ahora o si no fijaros por el internet foto del entrenador de Usain Bolt y no es una persona que piensa es que va a correr los 100 metros en UIT entonces yo creo es importante que esté formado ya sea una formación reglada o no reglada aunque sí que pienso que hay que tener una titulación oficial que te permita que te permita ejercer aunque sí que hay otras vías para formarte para saber para gente que lee mucho y acaba sabiendo mucho del deporte pero para ejercer como tal yo creo que tener titulación si conoces el deporte evidentemente mucho mejor y luego lo de fumar o estar grito pues yo creo que es irrelevante por lo menos claro suponía que ibas a decir eso pero bueno eso era un poco por el estereotipo porque al final realmente creo que un poco las formas desde el punto de vista sí que sí que daban la atención y entonces tú cuando ves un tío que es pues eso un atleta que flipas y que está bueno súper fino y que le ves que dices tú este tío es un animal y ves a otro que realmente por su condición física dices este no ha corrido en su vida pues realmente a la vista está que mucha gente dirá yo me voy con el que con el que porque ese tío tiene unas marcas que flipas y el otro pues no ha corrido en su vida entonces sí que hay un poco eso aunque a lo mejor el otro lo que decimos sabe muchísimo entonces pues bueno hay un poco esa bueno que sí que lo entiendo pero que bueno que al final también llama mucho eso es como cuando vas al nutricionista y me dicen sí bueno un poco lo mismo yo digo a mí que me opere el cirujano que tiene la carrera y tiene experiencia operando y no el que está sano y nunca tuvo ni vamos ni un catarro no no hombre pero quiere decir esa persona se entiende que es no no el tío es un crack el tío es un crack pasa que no tiene esas referencias digamos esas titulaciones pero el tío ser es muy bueno entonces ese es un poco el punto a donde a ver es un poco todo yo creo hay que tener en cuenta lo primero la titulación yo creo que tiene que ser el punto también es verdad que hay gente que tiene titulación y no se ha especializado en una materia y igual no es tan buen entrenador yo por ejemplo si me caro ahora entrenar yo que sé alguien que hace no sé en remo por ejemplo que es un deporte de resistencia pero no es el mío pues yo todo el detalle que puedo saber de cuánta carga puede ser buena para una persona que empieza con cuánto me puede pasar cuánta intensidad meter cuánto no técnico con una cantidad de detalle grandísima a un remo aunque sea un mismo deporte y sea también un remero de cierta distancia que sea más un poco hacia resistencia pues seguramente no sería bueno entrenar el remo aunque las bases seguramente a nivel de entrenamiento y fisiología puedan ser parecidas no tendría ese detalle es decir no solamente la titulación es valida sino formación pero creo que yo de la mano el problema es eso que por lo menos en Asturias y muchas otras comunidades eso está un poco como está y de momento pues cualquier persona que quiera decir que entrena pues puede entrenar también te digo que hay gente pues que eso que ha leído tiene mucha experiencia conoce muy bien el deporte y seguramente debería haber unas pautas legales que ciertos conocimientos conozca mucho el deporte haya leído e incluso está entrenando medianamente bien pues que dirá el paso y decir pues me voy a sacar por lo menos yo que sé el técnico deportivo superior en atletismo que es una titulación oficial y esa sí que te permitiría para ejercer porque al contrario que la de montaña que es una titulación solamente federativa la de atletismo ya tiene su currículum y está reconocida por el ministerio es una titulación oficial con eso por lo menos ya podrías ejercer Entiendo Son temas curiosos y es verdad que aquí en la legislación pues el tema del deporte la tiene un poco un poco así Bueno, da un poco para ir terminando dime algo que no soportes en una carrera Algo que no soporte en una carrera yo veo la gente que va por mitad de carrera y la está viviendo como que está a punto de ganarla situaciones de todo tipo pues el típico que se coloca en una salida yo que sé demasiado adelante o muy por encima de sus posibilidades y luego a los 300 metros ya va frenando a todo el pelotón el típico que igual yo que sé aparece el primer tapón en la carrera y por adelantar cuatro posiciones pasa ahí por fuera molestando metiendo codos no sé situaciones de ese tipo de dices tú joder si vamos a quedar al 50 al 52 relájate yo que sé yo que sé sprinta ahí a última hora intenta intenta dejarte atrás por yo que sé por el puesto 102 en vez del 103 eso no sé me cabrea un poco que haya gente que tenga esa filosofía tan competitiva estando ya en posiciones como la mía vamos que no suele quedar tampoco muy muy adelante pero bueno un 20 puesto un 30 tampoco es como para andar en esas peleas de adelantar de no dejar pasar a alguien en una bajada no lo sé yo creo que a partir de la posición 20 yo que sé si te viene alguien detrás en una subida y lo sientes hay que siempre preguntar oye te dejo pasar quieres ir un poco más rápido me aparto y bajando lo mismo yo creo ahí eso no se debería de perder porque es un poco frustrante a veces ver a alguien que tú vas tan relajado y alguien que tenga ese ansia por ganar una posición que no va a llegar a ningún lado estoy contigo estoy contigo y soy consciente de que pasa porque yo también me muevo por la mitad de la tabla y no es es lo que es bueno como siempre aquí tenemos ya sabes la pregunta del invitado a ciegas que hace el anterior al que viene entonces en este caso fue Greta que creo que ya has visto el programa así que creo que ya sabes la pregunta pero bueno yo la voy a soltar me la sé y luego la contestas correr todos los días con dolor o tener una lesión que te mantenga fuera del deporte mínimo seis meses tenía que haber dicho Greta que pensaba ya también de su propia pregunta sí la verdad es que sería curioso sí lo está lo está viviendo en persona a ver yo parto la idea de que una persona que corre durante mucho tiempo con dolor es una persona también lesionada o sea que partimos de que las dos cosas no son buenas yo si tuviera que elegir si solo me centro en esos seis meses prefiero estar seis meses corriendo igual con un poco de dolor porque puedo decidir si corro o no corro pensando que a los seis meses ese dolor ya se va vale si fuera que a los seis meses de una persona lesionada ya puede empezar a correr sin dolor y la que había corrido con dolor esos seis meses ya tiene que seguir con dolor pues ahí sí que me iría pues estoy seis meses parado y a los seis meses borro mi cuenta nueva y ya empezar pero si lo del dolor así un poquito que te permite correr se mantiene el tiempo yo creo que a veces vale más parar y estar un tiempo sin correr que te recuperes y volver a disfrutar correr con dolor yo creo que es muy difícil de disfrutar tiene que ser una situación de un deportista de alto rendimiento que por lo que sea no puede parar o su objetivo le lleva le queda poco tiempo para él y necesita forzar pero yo creo que siempre que se pueda esperar a que un dolor pare y empezar de nuevo es mucho mejor que mantenerlo durante mucho tiempo con dolor porque no es salud y sobre todo porque no es porque no disfrute y al final yendo al caso de Greta estos seis meses de no correr con dolor hizo muchas otras cosas que por suerte le gustan como andar en bici y al final yo creo que algo disfrute tú no tanto como corriendo pero algo disfrute tú y cuando estás ahí tantos meses que si sí que si no que si me duele que si no es muy agobiante y es una situación que no deseo a nadie totalmente y bueno ¿qué pregunta le dejamos entonces al siguiente invitado o invitada? pues estaba pensando en si tuviera que elegir una carrera ¿cuál sería? pero es como ya muy típica esa pregunta voy a hacer una parecida que si tuviera que elegir en qué sitio vivir para poder entrenar ¿dónde le gustaría vivir? para tener más facilidad para desarrollar sus entrenos perfecto está bien está bien lanzada muy bien pues ahora ya llegamos al tema reto creo que ya sabes de qué va así que no sé si tenías de algo pensado o o bueno no sé dime tú ¿el reto era para que para que hicieras tú puede ser? el reto es que lo haga yo ¿vale? es decir yo si quieres hacer un reto conjunto o lo que sea yo aquí esto es libre aquí aquí ya no sé vamos a llegar a un punto no sé a ver quién está más loco porque bueno hoy ahora lleva el récord ahí en tema loco o sea en tema de reto loco pero bueno aquí lo que queráis sí lo escuché que era juntaros en bici y subir un puerto algo así salir de cada uno de su sitio exacto encontrarnos en un punto y subir la montaña o sea un disparate o sea que quiero decir oye claro yo voy a entrenar yo voy a entrenar cuando lo entrene le voy a decir oye hoy Ana estoy preparado estás tú preparada quieres hacerlo aquí que no que no se diga aquí hay que intentarlo por lo menos lo voy a intentar a ver la locura yo creo que era para el resto de los mortales por hoy Ana igual es algo de su día a día el coger la bici y hacer un sí claro sí a ver eso sí también es verdad vale mira tengo una que yo creo que te va a gustar te va a gustar pero no sé si será posible porque es una fecha concreta pero hemos hablado de orientación y de carreras por montaña tenemos aquí una prueba que además le tengo mucho cariño porque la organiza el club nordeste de orientación que es uno de los clubes más activos aquí de Asturias de orientación y lo organiza César Pina que organiza aquí varias carreras en Asturias como la pisa del diantre y el vía cabra y han montado se han juntado y han montado un evento para el 15 de diciembre que me apetece un montón hacerlo que es con una prueba combinada el sábado día 14 de diciembre creo que es hacen una prueba de orientación y el domingo hacen un trail que puedes elegir entre 20 y 26 kilómetros y luego hacen como una clasificación conjunta tanto si corres como la de 20 como la de 26 te dan puntuación por como llegues entonces el reto sería que te vinieras aquí a Villaviciosa a correr el reto orientación vía cabra me gusta que sea el reto estos son los que me gustan las cosas así un poco más bueno que está bien a ver yo si es que claro voy como siempre muy justo con el tema de la lesión si la lesión me lo permite yo encantado y si me da pues la disponibilidad con el tema laboral y demás obviamente pero me parece me parece bien así que si estoy si estoy para hacerlo aunque no sea para hacer nada es decir que me permita poder disfrutar de la carrera que ya te digo si la lesión me lo permite aunque no esté en forma o sea hacer eso entrenando un poquito se hace entonces pues bueno a ver qué pasa lo dejamos ahí un poco y si no para en lo que viene esto no caduca esto no sabes esto para cuando sea si te animas si te animas yo hay una carrera también de 12 kilómetros más cortita de Villa Cabra si estás por allí nos veremos y disfrutaremos de la orientación y del barro de Vía Vicesa que tiene su fama aquí en Asturias perfecto vale qué invitado e invitada es decir si me puedes decir un chico y una chica que crees que podría ser interesante que vienen aquí a charlar un ratito conmigo ostras a ver esto no lo había pensado yo da igual el perfil que sea corredor atleta o sea entrenador sí a ver en principio tampoco igual la idea es a ver a quién podría pensar yo orientado pues eso generalmente del trail el trail es lo que funciona aquí porque aquí nos salimos del trail y tenemos aquí una comunidad montañera pues voy a decirte voy a decirte si en Asturias hay muchísima sí mira voy a decirte a a Silvia es la chica que te decía que iba a correr en Macael Macael Mármol una chica que corre con la FEMPA la selección asturiana y está saliendo ahora una lesión que se lesionó justo ahí en Picos un esguinza y un poco feo justo al final del último entreno así largo que tenía y está saliendo la lesión y le gusta mucho hablar también y a ver si así se anima un poco y coge coge la motivación necesaria para ir ahí a a Almería a darlo todo a Macael Mármol Silvia Álvarez Márquez perfecto y de chicos alguno bueno si no está bien con la chica con la chica me conformo venga venga con la chica ya de sí estupendo vale chicos eh voy a pensar si si alguno que te pueda decir mira Borja que es cantabro ¿no? Borja Borja ya estuvo estuvo en el podcast pues te voy a decir otro cantabro eh que es Javi García está ahí haciéndolo bien ahí peleando este año por la copa y bueno si lleváis otro cantabro y saltáis de comunidad saltáis de Asturias para la siguiente para Cantabria sí vamos vamos de Galicia Asturias Cantabria perfecto bueno pues y el siguiente y el siguiente un pasco genial pues nada tío como siempre por mi parte muchas gracias por venir ha sido un placer poder charlar aquí contigo de poco de entrenamiento más orientado de entrenamiento que es lo que creo que es tu profesión y es lo que por lo que se te conoce generalmente ¿no? y y nada que eso que me que me que me he pasado muy bien espero que tú también y y que nada que estamos en contacto pues un placer estar aquí charlando un ratín y nada a la espera ya de de a ver quiénes son los próximos invitados que es una forma muy buena de amenizar los entrenamientos largos para que se hagan más más llevaderos o sea que un placer siempre escucharos muchas gracias pues nada te dejo a ti despedir el programa como siempre pues nada corredores ojalá estéis escuchando este podcast ahí en un buen entreno largo que lo hayáis disfrutado un montón seguramente más el entreno que el escucharme pero bueno que sigáis disfrutando de la montaña que es lo que a todos nos mueve y aunque los resultados a veces no lleguen y no sean los que queramos o por lo menos no lleguen tan rápido que que esto nos dure muchos años que es lo más importante que lleguemos a Veteranos C o Veteranos D con la misma ilusión la misma energía y disfrutando tanto de los entrenos porque eso será el mayor de los éxitos que podamos tener como corredores un saludo